Y realmente fue una nota que habíamos elevado hace un tiempo atrás pidiendo mobiliario para la nueva sala de tres, la sala de tres que tenemos en el cual no teníamos un mobiliario adecuado para la demanda educativa que teníamos. Entonces, viendo la necesidad, se elevó una nota y gracias a Dios, esta mañana recibimos la noticia de que el mobiliario había llegado. Hace unos días que medianamente sabíamos que estaba el mobiliario, pero esta mañana realmente fue cuando nos avisaron que lo traían al jardín. Recibimos un mobiliario muy importante que realmente era necesario para nuestra institución de mesas y sillas y también con un armario que va a servir para ordenar algunos materiales dependientes de la sala de tres. Nosotros ya teníamos mobiliario pero realmente no era el adecuado, era lo que habíamos podido buscar de lo que teníamos guardado en el archivo y teníamos guardado también en algún lugar del jardín. Realmente no era acorde, así que esta mañana cuando recibimos la noticia fue muy grata y ahora vamos a implementarlo en la sala porque pasamos a mostrar a los chicos de la sala de tres que a partir de hoy ellos también iban a tener sillitas nuevas porque tenían unos banquitos que realmente no estaban en las mejores condiciones. Incorporar nueva población a la educación trae necesidades. Esto es una nota que había elevado la coescuela a principio de año. Nosotros teníamos el compromiso de que esto iba a llegar, bueno, se demoró un poquito, hoy lo podemos traer. Esto es un apoyo desde la provincia a las cooperadoras y a los centros educativos. Yo digo que esto, la comunidad educativa de Devoto está trabajando muy bien, está trabajando muy bien sus cooperadoras, todas las instituciones y nosotros con el FODEMEP y con todo lo que significa el mantenimiento de las escuelas y lo que pueda aportar la municipalidad, no venimos a sustituir el trabajo de la cooperadora ni a relevar ese trabajo que están haciendo, sino complementarlo. Entonces, entre lo que pueda hacer todo lo que es la dirección de la escuela y los docentes, más la cooperadora, más lo que podemos hacer desde el municipio y del ministerio, con el apoyo de, por ahí, algunas cuestiones que están un poquito fuera del alcance de la cooperadora. Entonces, creo que esto hace de que la comunidad, quiero que yo siempre insisto, de que la comunidad entienda de la importancia de la educación. Más allá de los muebles en sí, el amoblamiento, es traer el apoyo, el que estamos por la educación, en que el municipio promociona el saber, el conocer, el ponerle onda, digamos, para que cada uno de nuestros habitantes conozca más. Así que, vamos a seguir haciendo, señora directora, cuente con nosotros, a veces las gestiones se pueden llevar a concretarlas, a veces no, pero siempre estamos acompañándolos en lo que sea, que es nuestra responsabilidad, aparte, para el cuerpo docente y para la misma cooperadora, el venir, aunque sea, no sé si es mucho o es poco, pero el apoyo en sí, de apoyar el trabajo que hace toda la comunidad educativa, yo creo que eso vale. El trato que ustedes hacen con cada una de las instituciones en el escucharnos las necesidades que nosotros tenemos es importante y uno se siente acompañado. Nosotros también tuvimos en una época dos años sin inspectora, entonces por ahí tuvimos que remarla y gestionar con la ayuda de ustedes, porque había algunas cuestiones propias del nivel en el cual había necesidades y no teníamos un respaldo en la zona que nos acompañara. Y de alguna manera a ustedes nos ayudó, tanto a este jardín como al otro, nos escuchó las demandas que nosotros necesitábamos para solucionar los problemas que teníamos puntuales. No me queda nada más que agradecerles y, bueno, seguiremos viendo qué necesidades tenemos para comunicárselo y con la cooperadora ver de qué manera vamos mejorando esa calidad educativa que nos piden y de asegurar la trayectoria de los chicos en el nivel inicial y después en el nivel primario. ¡Gracias!